Por lo general, esta barra de esta barra se ha muerto todo alfil. Como les explicaba, en el ajedrez, la movilidad del ajedrez es fundamental. Por lo general, cuando tenemos un alfil de un color, por ejemplo, este alfil, aquí le he dado todo el alfil, este alfil camina por encima de los ramas. En esos casos, por lo general, conviene, por lo general, lo que se hace es decir, conviene colocar la dama en casillas de diferentes colores de nuestros filhos, para dominar más teléfonos de esta barra. Por ejemplo, aquí hay una dama que está en casillas blancas, y el alfil en casillas blancas, convertía por él a tener casillas negras. Fíjense, como la dama en casillas negras, controla los cuadros negros, y el alfil controla los cuadros blancos, y de que controlamos más casillas en esta barra. Entonces, quizás por eso, cambiar el alfil, no sea lo más alto que eso es eso. Porque el alfil, a lograr un objetivo para dominar los cuadros negros. Igual las negras, es alfil, que está en casillas blancas, la dama en la geometría, por lo general, que está haciendo así. Dominar por la, con el postulado, los cuadros negros, que no está aquí abajo. Está en casillas negras. Entre siete, no sé, entre ocho, entre seis. Bueno, el mes juega fue por E3, la dama por E3. Y se da esta, esta posición que, yo considero, habría que ver desde el punto de vista de la estrategia, pero desde el punto de vista estratégico, con tocar el anedrez, yo considero que es un poquito favorable para las piezas blancas. Porque tiene, mejor alfil. El alfil alfil es mejor que este. El alfil tiene más movilidad que este. Tiene mejor estructura de peones. No sé, no sé, voy a hablar de la estructura de peones. La estructura de peones, también es otro elemento estratégico en el anedrez, parte de la movilidad de las piezas. Eh, en este caso, las negras, las negras tienen algunas debilidades en su infraestructura. Hay una casilla en C5, un hueco, un C5 aquí. Fíjense, el teólogo va a botar los caballos en C5. Este caballo, no puede ser desarrollado en C5 como peones. Hay que desarrollarlo con piezas regulatoriamente. Entonces, esta casilla se puede llegar a competir con una debilidad. En el futuro. O sea, al negro le competiría en determinado momento, quizás avanzar, lograr avanzar con este peón en C5, o por lo tanto, para de alguna manera cubrirle esa debilidad. Ese hueco ahí. Cuando vamos a poner tres, ahí, creo que te andocaste golpes. Lo va a decir. Lo va a decir. Lo va a decir. Es una jugada interesante. De alguna manera, en determinado momento, puede llevar a cabo, comprar a C5, que sería ideal. Si, ya está, actualizando una jugada, el caballo fue C5, ya metasando, la navaja. Aquí es un buen caballo, se entrega, y quizás no fue la mejor. Quizás, esta jugada fue la... No sé si... el caballo de 2, el caballo de 2, algo así. Pero bueno, ya está allá por razones tácticas. Porque aquí, caballo C3. El objetivo del caballo C3, es una jugada de desarrollo, con un estado, con una pistola, 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 y bueno, me conviene eliminar a este caballo, porque fíjense que este caballo es una pieza más activa. Este caballo es una pieza más activa que tiene unas medias, Entonces el grupo conviene quitarse. Entonces, este caballo desaparece, la debilidad de C5, o sea, el otro mamá. No, caballo C3, güey. Que no sé si fue lo más correcto, quizás caballo B2, un poquito mejor. Igual, además hizo caballo C5, de la ciudad. Quizás por esto, que caballo C3, no fue la... la jugada más fuerte. Porque ahora, ahora que estoy en una exclusividad, donde todos combinamos, está jugando la dama de B3. Eh, ahí estuve pensando un poquito. Es una jugada, digamos, natural como dama de D3. Quizás le pueda permitir a él, caballo C6. Nuevamente, atacando la... atacando mi dama de... de D3. Y, bueno, me está capturando la fit de B3 luego. Luego, me está jugando C5. Entonces, ya será una posición un poquito más... más difícil de valorar, por lo menos para mí. O sea, que me hacen esos mejores, que están obligados con eso. Me ha podido un poquito más... Eh... ¿Qué tal la otra casilla, por ejemplo? Bueno, ya también habría que valorar los cambios, me está... deformando mi estructura de peor, me dio este tipo de peor en sí. Sí. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se le llama este tipo de estructura de peor. Sí. Yo era poblado. Yo era poblado. Yo era poblado. Este es... una compañía tampoco muy... Por eso fue que decidí... hacer una jugada un poco extraña. Una jugada un poco rara, o sea, colocar mi dama en E1. Es una jugada rara, porque... recortir un poco la... la movilidad de mi torre. Pero bueno, lo objetivo es, contra el caballo en E3, poder capturar una parte de dama en E3, y que no exista la posibilidad de que... como estaba con dama en E3, caballo en E5, atacando mi dama, hasta ahí se me cartan. ¿Ven? Entonces, por eso jugué dama... dama en E1, porque bueno, es la que me jugó caballo en E3, y no me gustó caballo en E3. Desde el punto de vista estratégico, me hubiera costado más para las reglas, y ya, caballo en E3. Pero bueno, ya vamos a caballo en E3, yo capturé con dama en E3, y logré mi objetivo. Todo el objetivo, porque cada dama está perfectamente situada, acercando la casilla de E5, y ya, eh, coordino nuevamente mis torres. Pero bueno, caballo en E5, mi dama quedaría un poco más ubicada que E1. Siempre, tomar en cuenta, también, eh, estos temas de la aprobación de las piezas, a ver, tratar de que nuestro rival, tenga sus piezas descolocadas, que nosotros tenemos mejor colocación en nuestras piezas, también movilidad, eso tiene que tomarlo, eh, en cuenta. Estas maquetas, no creo que funcionen, es una posición que no está tan sencilla, más o menos ubicada todavía. No, ahí no va a ir a ubiclar, pero, ahora me está cambiando un E3, jugando un E5, quizás, no es verdad. A ver, el E3, si creo que me favoreció un poquito, mi dama con E3. ahora, ya, ya puedo, colocar mis tolas en la columna, estoy controlando la silla S5, el unidad, ahí está el rogante, creo. el rogante, lo ubicó, vamos a agarrar todo esto, lo demás. Y aquí es un buen referencia a DU, no estoy seguro si esta es la nueva U1, pero, ya vamos a estar bien. Siempre es un problema decidir que torre colocar en la, en el centro. Aquí yo tengo dos funciones, colocar la torre de A en DU, colocar esta torre de AU en DU, y esta torre quizás pueda colocar en E1, pero bueno, si, si analizamos un poquito, nos vemos cuenta de que, esta torre en D1, si cumplo un objetivo, yo hay que presionar al peón de D5, de los negros, siempre hay que tratar de que toda nuestra punta cumpla una función, un objetivo. Y esta torre en D1, siento que no hace nada por este lado, atacan mi propio peón, no cumplo ningún objetivo. Entonces, quizás por eso porque, que decidí colocar la torre de F, en D1, eh, esta torre, atacaría este peón, y esta torre de A1, que parece que no hace nada, lo que voy a hacer con ella, es que voy a jugar a 4, en determinado momento, y esto voy a intentar quedarte el juego a la torre, con esta columna que se va a abrir. Entonces, siempre tener, digamos que, inventar un plan para ir mejorando poco a poco, en esta pieza. No estoy seguro, si la mejor torre de D1, o torre de A1, pero bueno, siempre hay que pensar en la juguidad. Bueno, lo que voy a hacer es FD1. Eh, bueno, aquí, igual podemos valorar de nuevo, quizás, ponemos un poquito mejor. No es que estés perdida la cena, ni nada así, en una posición unable, pero un poquito mejor, porque, eh, por lo menos ahorita, mejor estructura de peón, la cena tiene debilidades, como todo ese 5 tiene una, un poco mejor, o sea, una casilla que pudiera, una casilla que pudiera, y la de Firmino, y la de Firmino, se pudiera la de Firmino. No, no, espero los dos principales con vivo, con los dos planos, voy a estar un poco que digo no. Cuando le FD1, acá me jugaste, fue, todo el año 8, o nada más de 7. Nada más de 7. Nada más de 7. Nada más de 7. Unos negras, hay que tratar de, la utilidad para negro, sería jugar C5. No es tan sencillo, porque bueno, C5 guías, le puedo capturar el, el peón. Una jugada como dama, E7, para hacer C5, para luego, jugar C5. Pues, no cuento juego, estaría jugando C5 en el aire. Por eso, no es tan fácil hacer la, el avance. El tipo de rupturas, con F6 también, en estas posiciones, entonces, se pueden valorar, el tipo de rupturas aquí, en estas posiciones. No sé en este momento específico, si será buena. Pero siempre que va a la ranja, con este peón B5, le hace a esta ventana, ¿Has muy hablado del espacio en la derecha? No hablado del espacio en la derecha. ¿Cómo les explico el tema del espacio? En el ajedrez, tener más espacio, cuando se utiliza, no es una ventaja. Por ejemplo, los peones, ¿sabes que los peones, se consideran, que son de las ajedrez, las piezas tienen menos valor al que el mundo tiene? El peón. Que se le dan valor a otros puntos. Sí. Entonces, por lo general, complicando, de otra pieza, como un caballo, como un peón, no sería conveniente, ¿no? Sí. Por lo general, en dependencia de los peones, se puede determinar qué jugador tiene más espacio. Este peón B5, le da cierta ventana de espacio, a la nera. No sé si notan, como que se siente, como que desde este peón B5, hacia atrás, es el terreno blanco. Este peón, control de la silla del C y esta. Es muy difícil, es una pieza del enemigo, lograr avanzar. Más adelante, este peón. Este peón le da cierta ventana de espacio, a blanco. Por eso, quizás, cuando se vea eliminando, eso va a ser que ese peón, ahora se siente que el negro, que tiene un poquito más de espacio, pero este peón se vea hacia la nera. Entonces, en realidad, no es tan sencillo, porque si no puedo cambiar, y no voy a mantenerlo, yo que estaba manejando, yo que estaba manejando, yo que estaba manejando, yo que estaba manejando. Hasta más de 17, no sé más si no me voy a ganar, no me voy a ganar, no me voy a ganar, porque no me voy a ganar. No me voy a ganar, no me voy a ganar, no me voy a ganar. Gracias.